Gracias por acompañarnos en la primera emisión. La aprobación en el Senado del proyecto de ley del Código Penal en primera lectura fue calificada este miércoles como un palo acechado por parte de algunos legisladores de la oposición, quienes aseguran que lo ocurrido en la Cámara Alta es un preludio de lo que pasará a partir de agosto cuando el PRM tenga la mayoría calificada. Así es, Yamel. Jessica Soriano nos amplía en directo desde la sede del Poder Legislativo con los últimos detalles. Adelante, Jessica. Gracias, buenas tardes. Cuando el tema del Código Penal parecía seguir durmiendo el sueño eterno en el Congreso, muchos legisladores fueron sorprendidos al aprobarse en primera lectura en el Senado. Este código tiene rodando en el Congreso más de 20 años. Es decir, aquel legislador o legisladora que no le haya cansado el tiempo de 3 años y 8 meses para leer el código, creo que no lo va a leer nunca. Para diputados del opositor partido PLD, la aprobación de este controvertido proyecto que mantiene la penalización del aborto no es más que una estrategia de comunicación y un atentado contra los derechos de la mujer. Así que a mí me parece que es un palo acechado, uno más de los que nos tienen acostumbrados. Y es una pena que las mujeres, una vez más, seamos moneda de cambio. Yo siento que esto fue un triste mensaje de lo que pudiera venir, porque todavía pudiera decirse que el Senado de la República tiene una representación mínima de la oposición. En cambio, congresistas del Partido Fuerza del Pueblo y del PRSC están de acuerdo con que la iniciativa legal haya sido sancionada debido a los nuevos tipos penales con que cuenta y la deuda histórica con el país. Yo entiendo que ya debe ser aprobado. Nosotros como Congreso no podemos añadir ya nuestra responsabilidad. La sociedad está reclamando un nuevo código penal. Este país merece un código nuevo. No podemos seguir con ese código napoleónico que en una ley especial se trabaja el tema de las tres causales. Aunque los presidentes de ambas cámaras legislativas han mostrado confianza en que en esta legislatura ordinaria se aprobará el nuevo código penal, otros no están tan optimistas. Ese código hay que leerlo, porque uno no va a festinar una pieza tan importante como esa. El código penal que aprobaron los senadores mantiene la penalización del aborto, por lo que grupos de feministas anunciaron una concentración este jueves frente al Congreso Nacional para pedir que se incluyan las tres causales en este proyecto. Esta es la información que tengo por el momento. Yo retorno con ustedes. Vamos a cambiar de tema, porque las autoridades dominicanas mantienen la vigilancia en la zona fronteriza. Mientras que haitianos continúan manifestando su respaldo a las tropas kenianas que arribaron al país en el día de ayer. César Montesinos nos amplía la información desde la frontera en Dajabón. Muchísimas gracias. Así es, como ustedes efectivamente han adelantado. Aunque la tranquilidad reina en la zona fronteriza donde se pudo observar a nacionales de Haití entrar en vehículos hacia el punto fronterizo de Dajabón, se mantiene la fuerte vigilancia por parte del ejército de la República Dominicana con unidades terrestres en todo el área limítrofe, helicópteros y el vuelo de los supertucanos como parte de la vigilancia ampliada en toda la zona limítrofe con Haití. La zona, el ejército, se mantiene en más movimiento en caso de que vaya y haya algún escape de algún extranjero que tenga su antecedente allá en Haití. Aviones, boqueta ahí del ejército nacional y se front y todo lo que tenga que ver con la seguridad. Esperamos que haya un buen plan para protección de la zona fronteriza y salvaguardar de esta manera la soberanía nacional. Mientras que operativos realizados por la policía de Haití junto con Kenia, pues ha dado como resultado de varias personas apresadas en distintos puntos de Haití. Mientras que aquí en la frontera ciudadanos haitianos mantienen su respaldo a la fuerza de seguridad de Kenia y que el gobierno de Haití no debe dialogar con bandidos. Ahora nosotros estoy contentos haitianos porque Kenia llegó, porque Kenia, nosotros queremos que Kenia acabe con todo que es La Habana. Ahora mismo estamos muy contentos que está llegando la clupa, que tenemos esperanza que va a haber solución. Por el momento es toda la información que tengo desde la frontera aquí dominico-haitiana. Vuelvo con ustedes a los estudios. César, gracias. La crisis que vive Haití ha impactado de manera negativa las exportaciones dominicanas a esa nación y solo en 2023 se registró una caída del 17% de las ventas de acuerdo con datos de ProDominicana. El tema de Haití es que Haití ha perdido la capacidad también de comprar y adquirir de sus principales socios comerciales los productos que necesita por sus situaciones sociales, políticas y demás. Para contrarrestar este impacto y fortalecer las pymes en el comercio internacional ProDominicana puso en marcha este miércoles el programa impulsando el alto potencial exportador de la República Dominicana. El quinto juzgado especial de tránsito del Distrito Nacional aplazó para el primero de julio a las 9 de la mañana la audiencia para conocer la solicitud de medidas de coerción en contra del conductor del vehículo que impactó la jipeta que cayó en un hoyo en el sector Evaristo Morales en el que fallecieron dos personas. Reiner José Eusebio Rosario se encuentra detenido desde el pasado lunes cuando se entregó a las autoridades. En el accidente que ocurrió la madrugada del domingo otras dos personas resultaron heridas. Como parte de la continuación del juicio de fondo del caso de supuesta corrupción administrativa denominada Operación Antipulpo, cuyo principal acusado es Alexis Medina. El Ministerio Público presenta nuevos testigos, entre los que se encuentran la exdirectora de Recursos Humanos del FOMPER, el vicepresidente ejecutivo del CONEP César Dargán y el dirigente de la Fuerza del Pueblo Rafael Paz. Carolina Oliaga nos tiene más detalles desde el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva. Buenas tardes, Carolina. Gracias, buenas tardes. Luego de que el director de presupuesto, José Rijo Presbo, testificó ante el segundo tribunal colegiado del Distrito Nacional, este miércoles las juezas de la Cámara Penal escucharon el testimonio de la exdirectora de Recursos Humanos del FOMPER, Luz María Reyes. Reyes, quien laboró por 15 años en la entidad dirigida por Fernando Rosa, imputado en el caso Antipulpo, dijo que en el FOMPER había unos 400 empleados divididos en cuatro nóminas, entre las que se encontraban la de ayuda para estudiantes meritorios y personas de escasos recursos, la de militares que prestaban servicio en la institución, la de empleados fijos y la del consejo. La testigo del Ministerio Público declaró además que de los 400 empleados de la institución, solo un promedio entre 135 y 175 colaboradores asistían a sus puestos de trabajo. También pueden ser personas que puedan hacer alguna operación de escasos recursos porque no se les daba la ayuda por darla. La persona ahí la solicitaba y había personas que inclusive visitaban la casa de esa persona para ver si era la historia de esa ayuda. Asimismo indicó que durante su gestión en el Departamento de Planificación y Desarrollo participaba en el proceso de licitación, sin embargo no en la elección de los ganadores. También el tribunal terminó de escuchar el testimonio de la exdirectora financiera del FOMPER, María Esther Fernández, quien declaró que nunca recibió órdenes del exdirector de esa entidad, Fernando Rosa, para transferir dinero a la cuenta directa del imputado en el caso. Durante esta tarde, el tribunal se apresta a escuchar las declaraciones del vicepresidente ejecutivo del CONEP, César Dargán, y el dirigente de la Fuerza del Pueblo, Rafael Paz, en calidad de representante del Consejo de la Empresa Privada en el FOMPER. Los imputados en el caso Antipulpo son acusados de estafar al Estado con más de 5 mil millones de pesos. Es la información que tengo por el momento. Regreso con ustedes. Carolina, gracias a solicitud de la defensa de los querellantes, el séptimo juzgado de la instrucción del Distrito Nacional aplazó para el próximo 4 de julio, al inicio del juicio preliminar a la denominada neurocientífica Elizabeth Silverio. Bueno, parece que no estaban preparados para esto, entonces pidieron aplazamiento. Algunas víctimas las notificaron y no vinieron. Eso pasa usualmente con los procesos que arrancan como las olas del mar en alta, cuando llegan a la playa bajan y cuando regresa el agua baja mansa. Estamos en esa etapa del agua mansa. Vamos a ver qué pasa allá. La audiencia fue pautada para las 2 de la tarde del próximo jueves, según informó el abogado Cándido Simón. Tras dos semanas hospitalizada luego de ser rescatada de una cañada en Pedro Brán con múltiples fracturas y heridas, Ana Karina Ramos asegura que su victimario pudo haberla drogado para abusar sexualmente de ella. Sandy Cuevas se encuentra en directo desde el hospital Viricio Calventi, con más. Gracias efectivamente, Ana Karina Ramos narró que a la hora de su desaparición se encontraba compartiendo algunos tragos en un colmadón con amigos y supuestamente Eduardo Antonio Guerra García, para abusar de ella, le echó alguna sustancia desconocida a su bebida. Y él se me acercó. Parece que él me dio algo en la bebida para poder aprovecharse, pero gracias a Dios por todo estamos vivos. La joven madre de dos niñas indicó además que no conocía a Guerra García y negó que haya sido por dinero que él la llevó a la cañada donde la dejó en estado agónico. Espero que se haga justicia, porque primeramente la mujer, como le digo, la mujer es una prenda valiosa, yo espero que en verdad tomen justicia sobre él. Ramos pese a tener una lesión a nivel del toras producto de la herida con arma de tipo perdigón, así como múltiples heridas en el cráneo, la frente, glúteos y brazos. Dijo que nunca perdió el conocimiento. Yo siempre he sido una niña de fe y a ella no estaba sola, yo tenía tres ángeles, no le podía ver la cara porque la luz era tan iluminada que tenía en el rostro, que no podía verle la cara, pero le veía las manos y las batas blancas. Que ninguna madre esté esperando esa noticia, ya usted sabe, eso fue sumamente impactante. El director del hospital, Vinicio Calventi, dijo que tras 16 días brindándole asistencia médica a la joven, les pudieron salvar la vida de milagro. Espera que esas fracturas que tiene, que con su inmovilización, pues se desarrollen y vayan de forma satisfactoria. Las fracturas se manejan de forma electiva, así que ella está inmovilizada, con esa inmovilización es más que suficiente por ahora, y ya una vez ella cure, pues se hace entonces el procedimiento definitivo. Pese a que las autoridades del hospital indicaron que enviaron a Ana Karina a su residencia, precisaron que estarán al tanto de su evolución debido a que hay que operarle sus dos brazos. Esa es la información que tengo hasta este momento, retorno con ustedes a los estudios. Sandy, gracias. El Comité Dominicano de Derechos Humanos. La entidad llamó a las mujeres a denunciar cualquier tipo de maltrato para prevenir que pudieran convertirse en parte de los fascistas. Y recuerde que puede encontrar todo nuestro contenido a través de nuestra cuenta de Instagram. Ahí está en pantalla, S&N 24 horas. También síganos en TikTok, ahí estamos también, arroba S&N 24 horas. En breve, bomberos aún no inician investigación del...